Esta semana vamos con el diputado del Ceibo, Jean-Louis Rodríguez. El Ceibo sigue siendo una provincia mayoritariamente del partido revolucionario moderno en estos momentos. El procesamiento del cacao. A eso que nosotros le llamamos el licor de cacao. ¿Por qué licor? Porque ya está derretido, ya está refinado ahí. Su incidencia en la economía dominicana. Acá tenemos varias marcas de renombre mundial que usan de nuestro cacao. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor.